El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, inició su visita de trabajo en la capital de Francia, donde sostuvo reuniones con mandatarios de este país. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, expresó su apoyo al jefe de gobierno por su gestión en la contingencia ambiental de la Ciudad de México, que implicó restricciones de circulación de vehículos. Son medidas que tenemos que plantear para que se pueda respirar un aire más sano en nuestras ciudades. El jefe de gobierno firmó un convenio de combate a la corrupción con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a fin de evaluar la lucha contra esta práctica en la capital mexicana. Mancera puso sobre la mesa el tema del denominado silbato antiacoso y aclaró que no es la única estrategia contra la violencia sexual hacia las mujeres en la Ciudad de México. Sostuvo que es pronto para juzgar el sistema del silbato, ya que en algunas ciudades la implementación ha dado buenos resultados. Es una medida que no puede ser sola. O sea, tú no puedes decir con el silbato vamos a acabar con el acoso sexual. Es una medida complementaria, es parte de. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.